Gracias, muy buenos días. El domingo por la tarde este video se volvió viral. Bueno, pues ahí está. Usted lo está viendo. Se volvió viral. Y es que no es común ver a Luis Donaldo Colosio tan espontáneo, tan alegre, tan barrio, decía la gente. De hecho, no es común ni verlo. Mucha gente incluso lo vio con agrado, este detalle de bailar al ritmo de Celso Piña. No baila mal, dijeron otros. Pero desafortunadamente, horas después, donde no bailaron bien en el municipio de Monterrey, es en el programa Juntos a la Escuela. Las imágenes son muy distintas a la fiesta que acabamos de ver, muy, muy alejadas de ello. Desafortunadamente, no bailaron nada bien porque se dio una situación muy complicada y difícilmente de alegría como la de horas antes. Trataron muy mal a cientos de madres y padres que acudieron con la esperanza de recibir útiles escolares. Las largas filas, bajo el sol, solo les sirvieron para recibir a cambio un papel, un papelito con un folio. Fueron horas. Llegaron desde las 5 de la mañana para poder recibir los útiles escolares, pero estos nunca, nunca llegaron. El personal de ahí del municipio tuvo que dar la cara para decir que se había tenido un problema con el proveedor. Un anuncio en el que se dijo que todo iba a estar en orden. Estaba en internet el anuncio, pero finalmente no hubo una buena logística, no hubo un buen trabajo, no hubo un toldo, ni una silla, no hubo agua para mitigar el calor y el bochorno. Lejos, le decía yo, lejos, muy lejos de la fiesta del domingo por la tarde, donde todo era alegría para recordar con el barrio a Celso Piña. Bien podría el personal del alcalde no hacerlo quedar tan mal, rendirle buenas cuentas para que no pare la fiesta, para que esta gente no baile pero con la más fea. Él no baila mal, pero a las pocas horas bailaron a estos cientos de personas y a cuatro días del regreso a clases solo se emite un comunicado para decir que sí va a haber útiles. Pero todo parece indicar, porque ya está cerca el regreso a clases de lunes, que muchos irán juntos a la escuela, pero con las manos vacías. Que pase buenos días.